Vía Marklin, paso a nivel automático, cuando pasa el tren se bajan solo las barreras, se ilumina el alumbrado, las luces. ¡Eh! ¡Eh, chate! ¡Ahí anda! Dice, vamos a hacer nada en esta casa, que harta soy, que viene de la verano, que me vaya fijo de por aquí. ¡Chate, si quisiera llega tú para correr! ¡Mierda! ¿Qué quieres? ¡No puedo! ¡No tengo que gastar el arroz de nosotros! ¿Qué vamos a comer? ¡Mierda! 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 Cuando pongo la máquina, pues pesa más. Mucho que estás diciendo. Las maquetas, es fácil que no. Bueno, de maquetas ni una otra cosa. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ahora tienes. Vale. ¿Los flujos pegados? Vale. Nació amusement. Vuelos welles sí. Fuerza. Vale. Eh, eh. Gracias por ver el video.